Si el humo venía para ese lado, venía el humo de la quema y no se podía distinguir mucho los jugadores. Por eso a Huracán le quedó el barrio de la quema y le dicen los quemeros. Bien. Un día podemos hacer, Bolívar, que nos hables de los apodos de todos los cuadros, cuándo surgen y el porqué. Porque viste que con el tiempo se pierde lo original, digamos, el porqué surgieron. Se saltan y perdemos de vista el contexto en el que se gestaron, digámoslo así. Y casi todos los apodos de los clubes fueron puestos en la beca del 30, ¿no es cierto?, por el diario Crítica. Ajá. El diario de Botana. El diario de Botana, que era un diario muy, muy importante para la época. Bueno, casi todos los clubes, de todos los... porque inclusive dicen que los apodos se retean los apodos de antes, ¿no es cierto? En el caso de Rayala, El Ratón y muchos apodos tienen el mismo nombre. En el caso del Cholo Simeone, que era por el otro Cholo. Pero, digamos, hay menos capacidad e imaginación de la que había antes. Claro, el polillita por el polilla. Exactamente. Siempre tratan de... y los nombres de los clubes están desde hace 70 o 80, no, más de 80 años, y de la pluma de Julio César Marini del diario Crítica. Y bueno, Tucho Méndez yo creo que es un jugador realmente trascendente en la historia del fútbol argentino. Ah, interpretó una película también, fue actor... ¿Una película? ¿Cómo lo llamó? Un chico, con los mismos colores, que la hizo con Mario Bollé y con Rafael Di Stefano, que reflejan tres chicos del barrio que juegan en distintos equipos y terminan jugando en la Selección Nacional. Y también estaba relacionado con el ambiente artístico, porque estaba relacionado con artistas de esa época, ¿no? Entonces, nada. Digamos que fue uno de los pioneros de ligar el mundo del cine con el mundo del fútbol. Y alguna botinera debería haber también ya en ese entonces, ¿no? Sí, Nery Dare se llamaba. Nery Dare, la artista que, digamos, tenía una relación con Tucho Méndez. Pero todo mucho más light de lo que es ahora. Igualmente no hay nada nuevo bajo el sol. No, todo se repite. O sea, el mundo no es lo que nosotros hacemos todos los días, sino es la consecuencia de lo que recibimos de muchas creaciones que han pasado por atrás nuestro. Es vero, es verdad. No somos ni el fin ni el principio del mundo. Más allá que muchas veces no lo creemos. Bueno, ahora estamos dando una clase de historia, Bolívar, para intentar nuevamente compilar contra quien les habla. ¿Vieron? Ya empieza a hablar de historia, el significado de la historia, el valor de la historia y qué es la historia. Pero interesantes igual las palabras de Bolívar. Sí, sin duda. No, los protagonistas son ustedes, yo no te ayudo. No, no, Bolívar. Bolívar, y dime una cosa, ¿y fue técnico de Tucho Méndez? Digamos, tuve un caso muy fugaz en el 62 en la selección que fue a Chile ayudando al Toto Lorenzo. Pero no, prácticamente a partir de su retiro se desligó del fútbol y fue una persona que estuvo en la vida particular. Pero bueno, en la década del 60 al 70, con mucha participación en los medios, porque todavía estaba muy fresca su figura. Era un tipo con hopo, un tipo bien, bien, bien porteño, con bigote, un tipo bien representante del tango y de la década del 40, que una década muy especial en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires. La década de los grandes cuadros, de los grandes jugadores y de las grandes orquestas de tango. Inclusive Argentina, si hubiese participado en los mundiales, que no se pudo hacer por la guerra, seguramente que hubiese ganado mucho antes el mundial de lo que ganó en el 78. Ajá, claro, claro. Bien, porque ahí había materia prima. Y vos fíjate que Argentina participó en la década del 40. Estamos hablando de Brasil, del Maracaná, de Uruguay, del Maracaná, en 5 sudamericanos, de los cuales Argentina ganó 4, y el otro lo perdió en Uruguay, que perdió 1 a 0 con Uruguay en Montevideo, que en ese momento la localidad era muy pesada. Pero de 5 ganó 4 campeonatos sudamericanos. En la década de 40. De los cuales uno solo en Buenos Aires, el resto, digamos, en territorio neutral. Sí, 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 sí. Porque los tres grandes en esa época, Argentina, Brasil y Uruguay, ¿no? Habla de un poderío importante de Argentina en ese momento. Y como el fútbol sudamericano era el más importante ahí, seguramente si hubiesen habido mundiales, hubiese ganado alguno. Estuvo un duelo muy intenso con Odulio Varela, jugando en la selección uruguaya. ¿Ah, sí? Según contado con él, de mucho diálogo en los partidos, ¿no? De mucho diálogo, me imagino que es un diálogo amistoso. Se ponía áspero. Me parece que... Perdón, pero con código, ¿no? Áspero con código. Me parece que le das un poco de suerte a Huracán, porque acaba de convertir un gol en este momento Huracán, así que estás predestinado con Huracán. Y lo tenemos al operador como loco. No, aparte Huracán es un equipo, digamos, siempre ligado al pueblo, ¿no? Porque es un equipo de los grandes, fue el equipo más humilde, el equipo con mayores dificultades, con mayores problemas, que goza en ese aspecto la simpatía de todo el ambiente futbolero. Es verdad, es un cuadro que cae simpático, cae simpático, sin dudas. Bueno, Bolívar, la verdad que nos encantó la columna que realizaste hoy sobre el Tucho Méndez. ¿Te queda algo más para comentarnos? No, 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 creo que estuvo bastante amplio, ¿no es cierto? Y creo que realmente todos esos jugadores forjaron el destino del fútbol, porque vos analizás todos los estadios, inclusive el de Huracán, si sea el Tadeca del 40 o 50, aún los estadios son de esa época. Porque el de River se hizo en el 39, el de Boca se hizo en el 40, el de Racing en el 50, el de Beres en el 51, y el de Huracán en el 47. O sea, esos jugadores hicieron grandes a los clubes, porque pasaban de las estructuras de madera a las estructuras de cemento. Ahí hicieron el salto, digamos, de calidad, ¿no? Invertir en infraestructura, y seguramente gracias al poderío deportivo que tenía, ¿no? También me parece que hay un tema económico, es decir, en un momento de gloria económica de Argentina, quizás, ¿no? Y también que los jugadores en ese momento eran medio esclavos, por eso fue la huelga del 48, ¿no? Para que tengas una idea, Bolívar, en Uruguay, a Julio Varela, no le dejaron entrar al estadio porque no había llevado carné y no tenía plata para pagar la entrada en la década del 90. Sí, por eso digo, una época que se cimentó con la pobreza de los jugadores. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, Bolívar, la verdad que fue un placer tenerte con nosotros, nos has brindado una columna muy interesante, yo no conocía al Tucho Méndez, ahora sí, y ahora seguramente voy a, con algunos de mis compañeros, a lucirme con estos conocimientos, te los voy a plagiar, quizás. Así que nos retiramos igualmente con un tema, justamente, un tango, si hablabas, que era muy harto tanguero, Tucho Méndez, las 40, interpretada por el gran Charlo, que es, a mí me gusta mucho, no sé si a ti te gusta mucho Charlo, me parece eso más angelito, Vargas, ¿no? No, pero es una voz bastante parecida, una voz de orquesta, ¿no? Una voz bastante melodiosa. Bueno, Bolívar, saludos y abrazos, gracias por todo. Saludos, gracias, ¿eh? Gracias, saludos. Gracias a todos. Chau, chau, chau. Un abrazo a todos. Con el pucho de la vida apretado entre los labios, La mirada turbia y fría, un poco ler del andar, Doblo la esquina del barrio y curdalla de recuerdos, Como volcando un veneno, esto se le oyó acusar. Vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer paso, Vuelvo abogastado el mazo en inútil barajar, Con una llaga en el pecho, con mis sueños hechos pedazos, Que me rompió en un abrazo, que me diera la verdad. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, Sé del beso que se compra, sé del beso que se da, Del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga, Y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida, hay que llorar si otro llora, Y si la morga se ríe, bueno se debe reír, No pensar ni equivocado para que, si igual se vive, Y además corres el riesgo que te bauticen en gil. La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron, Cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar, La experiencia fue mi amante, el desengaño, mi amigo, Toda carta tiene contra, y toda contra se da. Hoy no creo ni en mi mismo, todo el grupo todo es falso, Y aquel que está más alto es igual a los demás, Por eso no has de extrañarte si alguna noche borracho, Me viera pasar del brazo, con quien no debo pasar. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo, Sé del beso que se compra, sé del beso que se da, Del amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga, Y sé que con mucha plata, uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida, hay que llorar si otros lloran, Y si la morga se ríe, uno se debe reír, No pensar ni equivocado para que, si igual se vive, Y además corres el riesgo que te bauticen en gil. No pensar ni equivocado para que, si igual se debe reír, No pensar ni equivocado para que, si igual se debe reír, No pensar ni equivocado para que, si igual se debe reír, Gracias.